Es un personaje que en su época, en los 60 y 70, fue muy conocido, iba siempre a la televisión. Como era pintón y además hablaba mucho y bien, y era apasionado, decía cosas muy polémicas, claro, cada intervención suya traía mucho rating y así se hizo conocidísimo. Él venía de una familia rica de la Ciudad de Buenos Aires y antiperonista. Y el padre era abogado y él estudiaba Derecho, de pronto se mete en el seminario, se hace peronista y va a trabajar con los pobres, pero siempre mantuvo una muy buena relación con sus padres al punto de que seguía viviendo en la casa de los padres, o sea, vivía en el retiro rico y trabajaba en el retiro pobre. Además le gustaba mucho la política, era muy peronista, al principio le dio mucho aire a las guerrillas, después terminó su vida peleado, muy peleado con Montoneros, que era un grupo guerrillero muy importante, peronista, y el jefe de Montoneros era Firmenich, que había sido su discípulo en la acción católica. Es decir, nos permite conocer qué pasó en la Argentina en los 60 y 70. A mí me gusta Jujuy, me gusta toda la Argentina, yo soy de Entre Ríos, entonces yo soy del interior y vivo en la Ciudad de Buenos Aires, que me encanta también, y me gusta mucho Salta y me gusta Jujuy. Conozco menos Jujuy que Salta, pero veo que es muy lindo y espero seguir conociendo. Vamos a hacer otro libro, pero todavía no me dediqué, y a hacer otras cosas también. Gracias.